...despacio, yo vendría a contarte, Lucía, una historia, Lucía, yo. Ay, ala, 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 ala. Ay, ala, 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 ala Cuando el frío muy fuerte te abrace Y el invierno te miré de frente Yo vendré a cantarte, Lucía Abrazarte, Lucía Ay, ala, 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 ala Ay, ala, ala, ala No, 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 no No, 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 no No, no, no Tengo el alma herida y se me agota el corazón Tengo el alma herida mía Tengo el alma mía Tengo el alma herida y se me agota la razón De tanto andarte queriendo se alborota el pensamiento De tanto andarte pintando se perdió todo el color Y te desdibujo cielo Tintando de azul el miedo Yo te delimito y me reinvento tu dolor Yo tengo el alma herida vida Tengo el alma mía herida Tengo el alma herida y se me agota el corazón Tengo el alma herida y se me agota 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 el alma herida y De tanto andarte buscando se agotaron las promesas De tanto andarte encontrándose desvaneció mi voz Tengo el alma herida, vida, tengo el alma mía herida Tengo el alma herida y se me atrofia la razón Tengo el alma herida, vida, tengo el alma mía herida Tengo el alma herida y se me agota el corazón Acaricia mi ensuele Tengo el suave murmullo de tus suspiras Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Si eres mío el ámparo de tu risa el leve Que es como un cantar en la quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalanda Se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mío Y locas las fontanas se contarán su amor La noche que me quieras La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Luzcienda la curiosa Luzcienda la curiosa Que verán Que eres mi Consuelo La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Lucienaga curiosa que me da Que eres mi consuelo Y cuando un catalán se enamora Así ya perdidamente Dentro de sus posibilidades Porque ellos son bastante, digamos, turitos Todo hay que decirlo Pero así que te amó Así ya se muere No te dice te amo Te dice te estimo Que para nosotros es frío El novio le dice a uno te estimo y dice ¡Todo, mira! Estamos cinco años Pero no, atención, no confundiros El catalán te dice te estimo Es porque ya, bueno, se casó mañana Entonces con todo esto compuse esta canción Dedicada a mi adorada ciudad Que me acoge cada día Se llama Ciudad de Cien Males Cien Males Cien Males Cien Males el corazón. Tu risa sabe azúcar y contagia mi canción. Y a tu risa cantarina de hierbabuena y perejil se unirán los girasoles y vientos de reír. Canta, canta que al alma que nace espanta y no hay cuerpo que resista sin sonreír. La alegría de tantas agarabías de todas las cosas bellas que hacen feliz. Ríen las sandías, el ciruelo, el colibrí. Ríen las estrellas titilantes del reír. Y los hombres también ríen con la boca, con la piel, con los ojos, con las manos, en el aire y el papel. Canta, canta que al alma pernas espanta y no hay cuerpo que resista sin sonreír. La alegría de tantas agarabías de todas las cosas bellas que hacen feliz. Canta, canta que al alma pernas espanta y no hay viento que detenga nuestro ríen. La alegría de tantas agarabías de todas las cosas bellas que hacen feliz. La alegría de tantas agarabías de todas las cosas bellas. 현재 la alegría de tantas agarabías de todas las cosas bellas expectativas y no hay viento que no hay viento que no hay viento que le al alma pernas espanta y no hay viento que no hay viento que no hay viento que no hay viento que no hay viento. ¿De qué color son tus hojas? ¿Qué viento las mueve? ¿En qué invierno estarás lleno de nieve? ¿De qué color son tus hojas? ¿Qué viento las mueve? ¿Te duele deshojarte lentamente? ¿O te alinea el peso de la muerte? ¿En qué invierno estarás lleno de nieve? ¿De qué color son tus hojas? ¿Qué viento las mueve? ¿A qué hora te anocheces? ¿Con qué sol amaneces? ¿De qué color son tus hojas? ¿Qué viento te mueve? ¿Te duele florecerte entero? ¿En qué invierno estarás lleno de nieve? ¿De qué color son tus hojas? ¿Qué viento las mueve? ¿Te duele desojarte? ¿Te duele florecer? ¿En qué invierno estarás lleno de nieve? ¿Te duele lloverte? ¿Te duele cuando llueve? ¿De qué color son tus raíces? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto besos tienes? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo, eco contrabando De la sierra morena Cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo, eco contrabando Ay, 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 ay Canta y no llore ¿Por qué cantando se alegran Cielito lindo, los corazones? Es el lunar que tienes Cielito lindo, junto a la boca No se lo besa nadie Cielito lindo, que a mí me toca Es el lunar que tienes Cielito lindo, junto a la boca No se lo besa nadie Cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran Cielito lindo, los corazones? Cielito lindo, los corazones? Cielito lindo, los corazones Cielito lindo, los corazones Cielito lindo, los corazones Y cuando despienzo las razones froten como reglas iluminándome el corazón Tristecita que se me suele ver como a mí Intentando pintar amor de otro color Ritualitos que tiendan una para vivir una historia En lugar de vivir esta canción Y es cuando de repente tu presencia viene a tirar la ausencia llena de besos Y soledad Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia llena de besos Y soledad Y soledad Que esos coritos Ingenios quizá Pero de corazón Se escuchen hoy bien fuerte Hasta Chile entero que tanto está sufriendo en sus calles pero que tanto está resistiendo Y que tanto va a conseguir cambiar estoy absolutamente seguro Para la guerra Para el sol 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 Una vela pa' esperar, un trombo para la infancia Y una puerta pa' saltar, para la guerra Para la guerra Para el cielo un arcoíris, para el bosque un riceño Para la guerra nada Para el campo una amapola, para el mar una rebola Para la guerra nada Para la brisa una pluma, para el llanto una canción Para la guerra nada Para el sol unió la luna, para calentarse el sol Para la guerra nada Para la guerra nada ¡Bravo!